Cuando me detuvieron, como primero pegan y después preguntan, me pegaron. Me habían torturado, me habían pisoteado el vientre, me habían pegado muchísimo los riñones. Unas vejaciones y unas humillaciones que yo en mi vida había visto en las cosas. Peque nos han puesto pena de muerte. Yo le dije, pero virtudes que conmutarán. Uno dice, no te preocupes, no preguntes nada, si mañana estas horas están las tapias, no te mentes yo. Y se sale de la cárcel y se vive mucho tiempo en la cárcel, aunque ha salido. Mucho, mucho, mucho tiempo. Estos son algunos de los testimonios históricos que aún quedan inéditos de la represión que siguió a la guerra civil española. Fueron recogidos en una vieja grabadora de Tomása Cuevas, una expresa a la que la memoria histórica de este país debe una excepcional contribución. Tomása Cuevas nació en Brihuega, Guadalajara. Hija y nieta de obreros, rebelde e inconformista, luchó contra la injusticia y las desigualdades desde muy joven. A los 14 años, milita ya en las juventudes del Partido Comunista. Una militancia activa que continúa durante la guerra civil y que lleva a esta joven a diferentes cárceles de España, para cumplir una condena de 30 años. En este peregrinaje coincidió con muchas camaradas. Tomása toma conciencia y decide que su experiencia, al igual que la de otras mujeres que perdieron la guerra, se tenía que conocer, porque esos testimonios eran ya parte de la historia de España. Sin ningún apoyo económico e institucional, ni siquiera de su propio partido, grabó unas voces que de otra forma se habrían perdido en el silencio. Este documental se ha construido a partir de su trabajo. Yo dije, caramba, ¿y las mujeres qué? ¿No han pasado por las cárceles franquistas? Pues yo voy a coger testimonios. Como la verdad es que la historia hasta hace poco la escribían solo los hombres, pues yo creo que es bueno que gente como Tomása, que no es ni historiadora, ni es universitaria, ni tiene estudios de bachillerato siquiera, pueden entrar en el mundo de la historiografía con la vida vivida. Tomása fue encarcelada por su lucha antifranquista, igual que muchos otros jóvenes que se opusieron al levantamiento militar, encabezado por el general Francisco Franco contra el gobierno democrático de la Segunda República. La República supuso para las mujeres un gran paso en el reconocimiento de sus derechos civiles y sociales. A finales de 1931 se reconoce su derecho de voto y un año después se aprueba la Ley de Divorcio y el Matrimonio Civil. Una trayectoria de leyes progresistas que se frenó el 18 de julio de 1936 con el inicio de la Guerra Civil. Tres años de batallas y de resistencia. Mientras los hombres luchaban en el frente, las mujeres republicanas se dedicaron a trabajos de retaguardia. Además de en hospitales y escuelas, las mujeres tomaron el mando en talleres y hasta en las locomotoras. Participé activamente en la ayuda a los combatientes, a los refugios, a las escuelas, en los hospitales, todo aquello que quedaba vacío porque los hombres iban a combatir al fascismo. A mí nadie me dijeron, tienes que ir a luchar por esto. Yo fui allá. No porque me dijeran, tienes que seguir luchando aquí y allá. Sino porque yo también lo sentía. Lo sentía dentro de mí porque había vivido miserablemente. Entre miseria. Entre miseria no porque tenía piojos, por hambre. Y eso me indignaba. Ya jovencita me indignaba. Y por eso seguí la trayectoria de lucha. ¿Qué había hecho yo? Ir a un hospital, atender a los heridos, que luego fuimos perdedores, porque los militares habían hecho un levantamiento militar. ¿Qué había hecho yo? Yo no había hecho nada. Cumplía los 16 en diciembre. Así que todavía tenía 15 años. En diciembre cumplí los otros años. Y me detienen por mi militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas. Y que al terminar la guerra intentamos reunirnos para intentar rehacer algo con el fin de ayudar a todos aquellos camaradas que estaban en mala situación. De haber hecho de haber hecho de estafeta. Eso era la acusación. Pero claro, esa acusación, si tú ves ahora mi expediente, no dice que es estafeta, sino que lo que dicen es que nos reuníamos, que nos veíamos para echar abajo el régimen. Me detuvieron el día primero de abril del 39. Y mi motivo de detención es el motivo de los miles y miles de gente que hemos estado en la cárcel. Sinceramente, porque éramos jóvenes, no nos manifestábamos franquistas, ni mucho menos. Y entonces yo pertenecía a la JSU. Al igual que Tomasa, detenida por primera vez en mayo de 1939, tras el fin de la guerra, las mujeres eran llevadas por la Policía Político-Social de Franco a la Dirección General de Seguridad. En los sótanos eran sometidas a brutales interrogatorios que les han dejado secuelas para toda la vida. Durante su estancia en prisión eran continuas las visitas a estos calabozos. Cuando se oía decir, te llevamos a diligencias, suponía comenzar con la tortura de nuevo. Algunas les pusieron cuñas en las uñas. A mi cuñada, a la que fue después mi cuñada, le pusieron corrientes en los oídos y en los pezones. Algunas las han violado. Entonces, todo esto, después lo has sabido. En el momento que sucedía, tú pensabas, ahora me están pegando aquí. Yo no sé nada, yo no quiero saber nada. Yo, que no pase otra, que no le pase otro. Si yo no sé nada, si yo no sé nada, si yo no he participado en nada. ¿Comprendes? Pensaba, bueno, a ver si aguantaría, a ver si yo soportaría esa tortura. Estas palizas, por ejemplo, ¿no? Porque llega un momento que ya estás inconsciente. La verdad es esta. Llega un momento que ya estás inconsciente ante el dolor. Pero sí que perdura mucho en la mente no desfallecer, soportarlo. Y piensa que los métodos son muy refinados. Porque no solamente los físicos, sino los psicológicos. ¿Me entiendes? Verlo como te insultan, te menosprecian. Intentan que pierdas el autoestima. Te ponen una mesa. Aquí tienes todos los aparatos abiertos para facilitearte. Las corrientes eléctricas, lo otro, ta, 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 en fin, todo eso. Pero afortunadamente a mí no me tocaron. Tengo que decir que no me tocaron. Se conoce que pensaron que con el pelo era suficiente y me dejaron garrapadita. Me dijeron, estate alerta a eso. Dice, vas a ver lo que vas a ver. Con que llevaban a uno que iba tan guapo, de los nuestros. Y dice, mira, le ves ahora tan guapo, vas a ver cómo le ves a la vuelta. Cuando vino, arrastra, arrastra echando sangre por todas partes. Y dice, eso es ahora. Dentro de un rato le verás que vuelve. La han lavado y todo. Y efectivamente, cuando vuelve, parecía que no le había pasado nada, pero a la vuelta iba a muertecito. Teníamos en la puerta una ventanilla con una cruz de hierro y nos cerraban esa ventanilla y le tomaban declaración. Pero cuando se iban, la sangre salía por debajo de la puerta como no te puedes imaginar. Claro, a ti no te lo hacían, pero llega ese momento en que sufres tanto por lo de los demás, no sé si tanto como lo tuyo, porque no te duele, pero sí. Leña a base de bien hasta desnudarme para que los palos fuesen no con tela, sino la chicha, que fuese a la piel. Los hermanos Cris cuando me llevan al calabozo y dicen que llaman a un médico, llaman a un médico y dicen ¡ale, ale! ¿Qué otros están cobrando más y no dicen nada? Me bajan a unos sótanos y ya me desnudan completamente. Desnuda, desnuda. La ropa toda hecha jirones, toda manchada de sangre, todo. Y yo me puse a hacer, fíjate, el 17 de enero del año 41, tú fíjate como el frío que haría, ¿no? Cojo, me pongo como a hacer gimnasia, a hacer movimientos. Y en esos movimientos se conoce que me vieron por algún sitio. El caso es que me dicen que, ¿qué hacía? Digo, pues que tengo frío. No te preocupes que ahora vas a entrar en calor. Hasta que entra en calor que me regaron cuatro veces el día aquel. Me dieron lo que quisieron. Y ya a las doce de la noche dicen, bueno, ya nos vamos. Venga, desnuda. Según estaba, venga, sube al coche. Cogen ventas y coge la carrera de la calle del este, del cementerio. Mira, me empezaron unas palpitaciones. Digo, adiós, concha, adiós. Ya me iba yo tratando de calmar y de tranquilizarme. Porque me esperaba lo peor. Total, que llegamos, damos la vuelta justamente a las tapias del cementerio. Eso no se lo doy a nadie. Y cogen y me bajan del coche. Me ponen las tapias y me dicen, ¿ves todos los agujeros? Ellos con una linterna haciendo así. ¿Ves esos agujeros? Digo, sí, señor. Dice, pues esos son de tus camaradas que han caído. Dice, ahora otro más, el tuyo. Dice, ay, madre mía, qué disgusto te vas a llevar. Qué disgusto te vas a llevar. Pero yo por mí lo digo tal como lo siento. En aquel momento lo hubiera deseado. Lo hubiera deseado porque yo hubiera acabado de todo. Porque ojo al parso. el domingo por la mañana montaban en un pabellón grande donde había unos 300 hombres más o menos para decir la misa y en un rincón nos ponían nosotros. pues ese domingo que bajamos a misa y en los 300 hombres más o menos había cinco en pie. Los demás no se podían poner en pie de las palizas que les habían dado. Yendo y viniendo de diligencias, los detenidos podían estar desde dos días hasta meses en los sótanos de las dependencias policiales. Los que sobrevivían a los interrogatorios eran trasladados a las cárceles o penales de España a la espera de juicio o consejo de guerra vistas que en su mayoría se celebraban sin abogados y con testigos y acusaciones falsas. Estos juicios se convirtieron en arma fácil para el odio y las envidias de cualquier vecino delator. Las cárceles españolas no estaban preparadas para una llegada masiva de presos y presas como la que se dio al final de la guerra. El 1 de enero de 1940 el Ministerio de Justicia contabiliza 280.000 presos la mayoría políticos. La llegada a ventas para mí fue catastrófica y horrible. Primero las chicas empezaron a reírse como tontas cuando se tocaban la cabeza y se sabían que estaban pelonas entre ellas virtudes y decía virtudes por favor no riáis así no riáis no riáis empezaron a reírse y cuando entramos dentro de ese lugar y vi los cerrojos que pasaban y todo eso pues me puse a llorar a llorar porque me acordaba de los cuentos de mi abuela del castillo de Irás y no volverás. Yo siempre cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí y claro cogí una llantina luego como era de noche pues íbamos andando y pisábamos a gente la íbamos pisando y me decían compañera compañera que me estás pisando y yo va va más a llorar más claro ellas se reían pero las pobres después me cogían y me besaban y me y me decían que no pasa nada ya verás como no pasa nada y digo que no pasa nada ¿no has visto los 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 cerrojos que hay allí pues de ahí no vamos a salir ¿sabes? pues era de una cría de 15 años que no que en ese momento no sentía más que eso el dolor y esas cosas ¿no? Cuando abrieron las puertas de la cárcel esas puertas tira gordas sonando raja raja cuando entras y cierran los pies se te ponen para arriba y con una niña y desde ya de aquí no salgo como la cárcel estaba hecha para 500 mujeres y fuimos 12.000 12.000 ya es estamos unos encima de otra aquí la cabeza aquí los pies de la otra aquí la cabeza aquí los pies de la otra así 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 tiraditas en el suelo y de comida cuando yo entré nos dieron el día de nochebuena una patata cocida una patatita cocida el día de nochebuena pero no solo eso entonces había más había lentejas cuando yo entré eran lentejas de negrín que decíamos nos estamos comiendo nuestras lentejas de negrín negrín lo que pasa es que como no hay mujeres para limpiarlas nos las echan cogen el saco y lo echan a la caldera los platos que teníamos entonces que nos daban eran unos de hierro de albuño de no sé qué iban a las 12 de la noche nos echaban nos lo dejaban a los pies allí a cada una negro no había que lo comieran no teníamos ganas nos despertaban y quién tenía ganas de comer aquello comida que entonces había poca en toda España porque la verdad terminada la guerra poco había pues si había poca en España dígame en las cárceles éramos los enemigos acorralados pues fíjese era tremendo hemos sacado en los ranchos parte de alpargatas dígame cómo estaría el rancho de bueno en una celda era ya 13 mujeres o 12 mujeres las galerías que había salas de recreo todo lleno de petates alrededor y donde estaba lleno de mujeres que ya no había más que un trozo pues mal que mal así mal comparado así para dormir que tenías que dormir de costa unas así todas así pegadas unas a otras en el menor estábamos un poquito más amplias pero poquito porque el departamento no era muy grande y éramos 60 pero las galerías había hasta los váteres las duchas aquello desapareció las duchas ya no existían duchas ya no te podías duchar porque no había ni agua los váteres cegados hasta arriba y la gente durmiendo allí teníamos unas latas para subir el agua porque la tenías que subir por la noche y luego para lavarte por la mañana estas mujeres que eran de pueblo no se duchaban todos los días pero bueno ya se fueron duchando y yo me duchaba la última me daba vergüenza decir yo la primera y ya te dabas hasta color porque claro la lata aunque la cogías con mucho cuidado para la ducha pero la lata pues acababa poniéndose roños a los bajos y ya te dabas ya decían mira si hace cuenta que vamos al sol nos damos color con la misma agua había una norma no solo allí era general el militar que metiendo tiros a la cárcel mataba a algún preso le daban un mes de permiso y 300 pesetas de gratificación entonces no había los tiros que metían dentro de la cárcel y mataron a varios claro los sacerdotes eran los peores el señor de Gaspari que es un italiano un cardenal italiano modificó el catecismo quería decir lo mismo pero con otras palabras entonces las mujeres del campo se sabían cuando le preguntaban el sacerdote iba todos los días a que fijaran la religión ¿quién es Dios? pues las pobres se lo sabían como se lo habían aprendido de pequeñas sin tener idea de lo que decían Dios es un infinitamente puro, sabio, poderoso principio y fin de todas las cosas de Gaspari decía lo mismo pero con otras palabras y según el sacerdote tenían que decirlo como lo decía de Gaspari entonces no se lo sabían amenaza del sacerdote no se sabe el catecismo entonces no les voy a hacer el documento para que le den la libertad condicional mire como quedaban esas pobres mujeres pero además el catecismo cambió otra parte el quinto mandamiento no matar de Gaspari y puso matar con justicia y que tiene delito la cosa pues así lo hizo así fue todo cárcel de ventas hotel maravilloso lleno de higiene y lujo a todo confort donde no hay agua ni cama ni comida en el infierno está mucho mejor hay colatro en los retretes ricos cementos dan por pan lentijas único alimento y un plato y un plato te darán lujoso baldo si disfruta por cochón y al levantarme tengo desecho riñón la situación de la población reclusa en la cárcel de ventas y en el resto de los penales de España era extremadamente precaria pero lo peor con diferencia lo más inhumano era la vida en la cárcel las noches anteriores a los fusilamientos los penados a muerte que iban a ser ajusticiados eran llevados a capilla por la noche al amanecer sonarían las descargas cuando los atacaban por la mañana salían siempre diciendo algo los que iban a fusilar salían diciendo algo compañeros seguir luchando no importa nosotros vamos a la muerte pero vamos con toda la tranquilidad viva la república viva el partido comunista cada uno gritaba lo que le parecía ya sabíamos que salían a fusilar entonces nosotros claro un silencio sepulclar como es natural escuchábamos la descarga y luego sabíamos los que habían matado porque los pelotones de ejecución tenían la orden de después del fusilamiento el jefe del pelotón tenía que dar un tiro de gracia a cada fusilado de manera que se verificara la muerte efectiva porque si no algunos no quedaban muertos en el acto claro entonces contábamos uno, dos, tres ya sabíamos los que habían fusilado esa mañana imagínese la tragedia cuando teníamos nosotros muchos de los que estábamos allí teníamos presos penados a muerte y yo en mi caso mi padre no sabía si lo habían sacado esa noche y eso sucedía todas las semanas dos veces fue tremendo tremendo yo tenía estas tres amigas que eran igualdad fraternidad y libertad del hierro se llamaban las tres las fusilaron por llamarse así y a esta señora que yo no la conocí que no la conocí pero yo dentro de la cárcel se oyó que tenía un hijo que se llamaba lo puso en el nombre Lenin y lo fusilaron al niño al niño lo mataron al niño y a la madre pero al niño que había hecho un niño han sido tantas tantas y tantas injusticias que hemos visto tantas cosas que hemos visto y tan mal que lo hemos pasado la galería de penadas yo cuando entré a ventas había galería de penadas en un sótano cuando nosotras y el espíritu de esas mujeres es que era una cosa tenían las horas a lo mejor contadas sin embargo se interesaban todavía por los acontecimientos internacionales por si teníamos noticias del exterior y cada mañana cuando teníamos que pasar por la galería de penadas que era un sótano pero había unas ventanas lo primero que pensábamos cuántas habían sacado aquella noche cuántas había habido saca y eran capaces aún de sacar una canción de burla de lo que era le llamábamos la pepa la pena de muerte y entonces aquello era una losa cuando había una saca de alguna mujer lo notábamos enseguida porque cerraban las galerías antes y luego ya no podíamos hablar con nadie pero cuando tocaban cuando tocaban el cuerno porque es que en vez de ser un timbre era una cosa burla lo llamaban ya tocan el cuerno a levantarse que era a las siete de la mañana si no habían sacado ninguna mujer empezaban todas las penadas a cantar ya Dios con el corazón que con el alma no puedo pero si tocaban el cuerno y no cantaban cuando cantaban el ruido de la prisión era ese día se quedaba todo en silencio durante mucho tiempo silencio para un recuerdo en la mente y en el corazón de estas mujeres había acabado la guerra las acusaciones y las venganzas se sucedían cualquier excusa era aprovechada para hacer una limpieza madrugada del 5 de agosto de 1939 43 hombres y 13 mujeres de entre 17 y 23 años son fusilados en las tapias del cementerio del este de Madrid siete de las mujeres son menores de edad por eso su expediente pasó a conocerse como el de las trece rosas trece jóvenes condenadas a muerte como consecuencia del asesinato del comandante de la guardia civil Isaac Abaldón su hija y su chofer el 29 de julio poco después de acabar la guerra civil en Talavera de la Reina ese atentado no pudieron planificarlo los ejecutados porque estaban ya en prisión su delito era más bien intentar reconstruir la juventud socialista unificada en la clandestinidad sus compañeras de militancia y también de celda 67 años después no pueden olvidar esa noche la noche pues serían las 12 o cosas así pues yo me desperté por un ruido muy raro que había y una linterna como una linterna funcionaba por la parte más grande en la parte grande y yo me incorporo me siento y en ese momento Victorita también se sienta y inmediatamente coge Victoria la bata que lleva todos los días un vestidito un vestidito que lo tiene a los pies de la cama lo coge se lo pone y yo hago lo mismo yo también me lo pongo el mío y entonces ya nos damos cuenta que es una linterna y Victoria y Victoria entonces se echa mi cuello y me dice Mari que me matan Mari que me matan y yo ya me quedo me quedo asustada y quiero cogerle las manitas quiero cogerle las manitas pero no me suelta las manos y yo le estoy diciendo Victoria Victoria y ella dice han fusilado a mi hermano y ahora me fusilan a otro hermano y a mí mi pobre madre ella es a un valle de lágrimas y yo también pero no me la podía quitar del cuello quería cogerle las manitas y no podía no podía entonces se acercan Martina y se acerca Anita y Martina y Anita le dice sé valiente Victoria sé valiente Victoria y Martina y Martina se gira y me dice Mari Carmen que te arreglen lo tuyo porque te matan como a nosotras nada más así las vi salir las vi salir por la puerta Victorita se le caían los rizos tenía muchos rizos por la cara y yo no sabía qué hacer caí de rodillas caí de rodillas no sabía no se oía nada como si no hubiese nadie no veía a la gente que estaba allí a las chicas mayores no veía a las profesoras no veía a la que guardaba eso yo no veía nada 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 solo sé que caí de rodillas y lloraba es lo único que sé eso es lo único que sé la despedida de todas de todas las penadas con las chicas eso fue eso fue eso fue para para vivido para vivido ya te digo yo me tocó vivirlo yo besé a las niñas las niñas me besaron a mí besaron a las niñas y yo no pude dormir en toda la noche porque yo quería oír los tiros y pasaron por mi patio las mujeres de mi entorno las vieron yo no las vi salir por qué porque sabían porque sabían que yo era de las mismas y no me despertaron estaba dormida y no las vi salir si ellas ya estaban detenidas también como yo ya las retuvieron en mayo y el atentado fue en julio 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 fue no eso es una pega que pusieron pues para quitarlas de encima y tener una justificación de matar a unas personas que se llevaron lo mejor lo mejor porque aquello era una gente no lo vuelve a ver no lo vuelve a ver aquella gente fusilamientos en Madrid Guadalajara Cuenca Barcelona Bilbao Acoruña Jaén Granada Badajoz Córdoba 150.000 personas fueron ajusticiadas según diferentes historiadores en las tapias de los cementerios de España Tomasa recogió los testimonios de numerosos testigos directos los que sobrevivieron pudieron lograrlo gracias a la solidaridad la camaradería entre los presos y al estímulo que suponía el trabajo intelectual o político la cárcel de ventas fue un colegio como un colegio político para nosotras porque entrabas y te encontrabas con políticas que militaban en la juventud que militaban en el partido la prisión no nos permitían libros no nos permitían periódicos no nos permitían de nada pero la verdad del cuento es que algún libro pasaba a una cosuca y en fin de toda la gente porque como nos catimaron ahí lo mismo iban maestras que médicos que todo para la gente muy preparada y entonces la gente que estaba preparada y nos daba clase eso nos hablaba formamos gorros si llegaba algún libro lo leíamos en alto en fin pero siempre basándonos en que la cultura es la base principal y no perder el tiempo la cárcel era una tensión completa si tú quieres o sea de cara a las funcionarias estabas en tensión siempre o sea desde que te levantabas estabas mirando a ver qué hacían ellas y a ver qué podíamos hacer nosotros que no nos vieran ellas entonces por ejemplo los cacheos los cacheos esos de que de pronto venían a la galería y salgan todas que va a haber cacheo pues entonces a ver qué hacías si tenías algo pues había veces esto por ejemplo otra compañera que le habían pasado alguna carta de su marido pues comérselas y entonces las de la celda todo no se lo podía comer ella pues trocitos comete tú esto comete tú esto y cosas así lo que se recibía no era tuyo era de todas se distribuía se apartaba lo que era en general y el resto para el grupo que era el que se vivía cuando nos cerraban la cancela que separaban las galerías unas de otras entonces empezaba allí un movimiento de efervescencia cultural política charlas era una evolución era algo que te sentías libre dentro de aquel el conjunto de personas presas fue una experiencia muy positiva esta escuela política era una forma de mantenerse viva entre rejas una rebeldía presente en cualquier momento como cuando se realizó esta fotografía en una de las cuatro galerías de mujeres de la cárcel de Segovia la de las más jóvenes habitualmente las fotografías oficiales servían de propaganda al régimen sobre el buen trato que dispensaban a las presas sin embargo ese día que se celebraba la misa obligatoria al aviso de una compañera todas giraron la cabeza ninguna salió en esta instantánea con un gesto amable todas portan una actitud de rechazo un mínimo detalle pero que para estas mujeres significaba un triunfo tan importante como lograr editar un periódico dentro de la cárcel conseguir mejoras en la higiene en la comida e incluso lograr organizar una fuga la fuga de ventas aquella noche se evadieron dos penadas a muerte una de otra galería y el chón o sea que estuvimos un mes en que cada noche entraba la brigada especial para cronometrar los minutos que habían pasado desde que Chón se había ido de la galería a que se dio la voz de alarma y se dio la voz de alarma porque en galerías de penadas hubo una confusión de que Chón y Adelaida que se llamaba Adelaida Mendes que se habían escapado y no era así es que se habían escapado de la galería ¿no entiendes? y entonces quisieron reconstruir la fuga de ventas y nunca no lograron saber por dónde se habían abatido sin embargo recibimos una postal de Francia en que decían que estaban vividas y coleando hicimos huelga una huelga de hambre de hambre en el sentido de que es que nos dieron una comida siempre la malísima pero una ya podrida 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 y entonces dijimos huelga y la secundó toda la cárcel y se quedaron muy pocas que no secundaron la huelga pocas y la ganamos ganamos eso aquel niño no podía comer aquella comida y la devolvía y le seguían dando aquella comida y volvía a devolver y le seguían y la madre lo veía aquello fue horroroso el mismo frío la misma escasez de alimentos la falta de higiene y la falta de libertad también lo sufrían los niños las mujeres encarceladas que no tenían familia fuera de las rejas tenían que llevar a sus hijos a la cárcel la condena recaía así también sobre ellos unos niños que en muchas ocasiones habían nacido en prisión Trinidad Gallego matrona de profesión ayudó a muchas madres presas detenida por primera vez junto a su madre y a su abuela por una acusación falsa de asesinato su mayor delito fue reivindicar un comité de enfermeras laicas contra el monopolio de las religiosas sanitarias he asistido partos de todas maneras en el suelo en Amorevieta yo asistí un parto por la noche en el suelo sin tener nada ni poder llamar a nadie ¿para qué? ellas no venían las monjas ¿de qué iban a venir? las madres solo veían a los niños un ratito al día las madres aquella prisión era estaba como un plato de limpio las mujeres lavaban fregaban cosían guisaban y veían a su niño un ratito pero oían llorar a sus niños y los veían y no podían ir y si los niños estaban enfermos tampoco y la que paría iba cinco minutos a darle el pecho pero nada más teníamos un colchón que me había mandado mi madre a ventas con 40 centímetros ahí dormíamos las dos la niña encima de mí y empapadita 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 la niña echa una pena y estuvimos unos días allí y ella le daban un vaso de leche de esos de de la de botes pero de agua que da agua eso la pusieron en una inyección se la infectó todo el lado derecho daba a cada grito la criaturita la llevaban a curar no me dejaban entrar pero yo hice lo que pude y una noche se puso la niña a dar gritos y gritos y gritos y gritos llorar y gritos y habían encerrado habían cerrado las monjas chapao como ya decían para para que no les molestara a nadie por la noche y entonces a las ocho de la mañana llega y abre la hermana Armengor y dice bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? estaban ustedes locas esta noche que no nos han dejado dormir a nadie y que menos hemos dormido a nosotros la niña se está muriendo así que con la niña llorando hasta llorar con sus dolores y eso aguantamos hasta que la niña se murió resulta que esta embarazada parió allí al marido ya le fusilaron a la pareja la fusilaron y ella esperaron que diera luz y que hiciera la cuarentena como tenía como tenía una niña de pecho en vez de estar en penadas que en aquel momento en ventas había galería de penadas que era la primera derecha yo esto lo veo tal como lo hice y estaba en la galería de ancianas que era la segunda izquierda un día la llaman por la tarde y ella sale pensando que le van a dar una carta que va a venir un abogado y cuando llega a la puerta se acuerda que era el día de su cuarentena y se vuelve y dice a las abuelas cuidar bien de mi hija se da cuenta de para que la llaman la dicen mira entras a la capilla confesarás y comulgarás dice no porque no soy creyente dice pues no ves más a tu hija Tomása tuvo a su hija en el intervalo de sus dos estancias en prisión un familiar tuvo que hacerse cargo de ella y es que cuando la mayoría de esas mujeres salía a la calle continuaba su lucha organizando la infraestructura del partido en el exilio o ayudando a las guerrillas jugándose la entrada de nuevo en prisión siempre con picardía y con esa sabiduría popular escondiéndose esquivando al enemigo estuve un tiempo en que trabajando con la guerrilla que trabajé con la guerrilla del partido la guerrilla del partido había ido a un pueblecito de Francia que venían y traían armas y entonces en una bolsa que yo llevaba vacía pero con papeles para que subagultara allí metíamos las armas las cerrábamos y la llave la tirábamos por si no la gestraban y me iba a sentar siempre en los bancos que tenía la policía para sentarse en ellos dice ¿por qué viene aquí? digo porque me gusta estar con gente armada dice nosotros digo ustedes van armados y si pasa algo ya me defenderán también bueno bueno pues siéntese y calle la recuperación de la vida más o menos normalizada en una España a la que le costaba alejarse de las secuelas de la guerra civil fue muy dura para muchas mujeres especialmente para aquellas que tenían a los hombres de la familia marido padre hermanos o hijos en prisión a veces a centenares de kilómetros de casa yo he estado dentro y he estado fuera el estar dentro bueno pues estar dentro sabes lo que es y es mucho la pérdida de libertad porque nadie lo echa en valor hasta que no la pierdes como todas las cosas pero esas mujeres han hecho mucho porque se ha quedado en la cárcel en la puerta y han pasado cosas tremendas muchas veces han pasado cosas graves y no se las han dicho al marido por no causarle perjuicios miedos a todo miedos a la situación económica sobre todo miedos a que alguien te llamara la atención por cualquier cosa miedos a la policía a los que te habían torturado a los que habían torturado a tu marido a Simón lo pusieron en una celda solo porque y lo pegaron tanto lo pegaron que cuando salió destinado de Madrid a a Burgos pues llevaba las gafas atadas en la calle en la calle era peor peor porque dentro ya te digo tenías cuando se había la saca eso era muy malo eso el día de la saca hasta que se te iba pasando te ibas conformando te ibas eso eran ya lágrimas por todas partes y dolor y dolor pero en la calle en la calle era muy malo en la calle no podías decir como pensabas mira yo a mi hija Berta la daban una 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 beca para estudiar como yo era comunista se la quitaron ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! Reconozco lo trágica que es la cárcel pero esa convivencia con la gente esa vivencia entre unos y otros y se sale de la cárcel y se vive mucho tiempo en la cárcel aunque ha salido mucho, mucho, mucho tiempo recordando aquello qué hay que hacer para aquello cómo se les puede ayudar qué estarán haciendo ahora mucho y que luego la vida en la calle no era mejor porque imagínese sales de la cárcel ¿qué haces? necesitas para todo un informe de falance un informe de la iglesia y un informe si vives en Madrid del portero de la casa que tiene que informar de cómo es cada uno al salir de la cárcel estas mujeres dejaban atrás muchos días vividos entre rejas algunas hasta sumar 20 años de reclusión su juventud se quedaba entre las galerías pero no la ilusión por luchar por construir un mundo mejor aunque en el camino se quedarán camaradas que nunca volverán a ver hoy luchan contra el olvido lo más duro para mí fue la salida de Vicentita Martina y Ana la noche que las fusilaron eso para mí fue la tragedia con la que vive he vivido y sigo viviendo esa esa es la mayor el que lo hayas visto el que lo hayas vivido que sepas que salen por esa puerta pero ya no volverán a vivir eso y claro eso se extiende a todos de tantos y tantos y tantos y tantos que han sido fusilados de esa manera tan cruel tan cruel yo hubiera preferido que me hubieran seguido dando palos antes de ver a una compañera salir para no volver se lo digo de todo corazón y y no no encuentro palabras para para descifrar eso porque eso es muy malo muy duro lo peor todo en general todo lo empiezo todo 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 y también recuerdo la armonía la unidad eso sí ayer bueno ahí tengo donde la fotografía recuerdo pues sí porque lo que pasaba una nos pasaba otra estamos pendientes por ejemplo fulanita nos recibe paquete como se apañara para escribir pues hay que ayudarla para los sellos o sea que había había mucha cámara de día y había mucha unidad y estábamos pendientes los que no tenía nada la tortura es física y el olvido no el olvido es querer separar una parte de tu vida y yo digo que olvidar no es bueno nunca recordar sí porque ayuda a no incurrir en muchas de las cosas en que una falla en otras consto de la vida ¿no? creo yo yo no he querido olvidar y mi experiencia ha sido muy dolorosa a mí no me han dejado ser madre sin embargo he pensado que es un precio que he pagado que bien pues que no me han hecho renunciar a nada ni a mis principios ni a la ilusión por lo que yo participé en en ese periodo de mi país de mi país de mi país de mi patria no mi país para que los jóvenes tengan lo que ahora no valoran esa pequeña democracia y esto es lo que nosotros resaltamos no valoráis lo que tenéis han pasado muchos años y han sobrevivido a quienes dictaron su pena de cárcel también han visto llegar la democracia y han escuchado los discursos de gobiernos de diferente signo político hoy solo piden desde su experiencia que se escuche su voz en nombre propio y en el de aquellas que su voz se apagó en el olvido es mi única meta que nadie vuelva a pasar lo que nosotros que hemos luchado por un mundo mejor por un mundo sin hambre y por un mundo sin guerras no queremos que otras generaciones pasen por lo que nosotros hemos pasado no queremos revanchismos a mi algunas veces me han preguntado en algunas entrevistas ustedes no no piensen que les han de pedir perdón yo siempre he dicho que no justicia sí pero perdón no este espíritu de justicia de dar a conocer la historia para que no se repita es lo que llevó a Tomasa a recorrer miles y miles de kilómetros de la geografía española para recoger los testimonios de una generación de mujeres que ha vivido y sufrido la represión del franquismo su trilogía de libros Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas editada en 1982 fue todo un triunfo dentro del silencio general en esta lucha Tomasa estuvo acompañada de camaradas como Manolita del Arco y Josefina Amalia Villa el libro existe porque existen estas mujeres y esas mujeres no habrían sido conocidas sin este libro entonces yo estoy de acuerdo en que al homenajear a Tomasa Cuevas de la manera que sea porque los homenajes pueden tomar muchas formas pues se homenajea a todas esas mujeres que nunca figurarán en un libro de historia hoy estos libros con más de 300 testimonios y recuperados por el profesor y doctor en historia del derecho Jorge Montesalguero son referencia obligada para historiadores y estudiosos aquí están las voces de las mujeres que vivieron en primera persona la historia de España y . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.